Estamos meditando en el capítulo 13 de Mateo, todo lo que es las parábolas que tienen como una intención de describir el reino de Dios, el reino de Dios. Hoy aparecen dos figuras que tienen su propio adjetivo, ¿verdad? Bueno y malo. Entonces, el trigo, la semilla buena, la cizaña, pues, por su connotación mala. Es importante ver que este sembrador, este señor que siembra el campo, pues, primero, algunos de ustedes, bueno, de los que están aquí, no de los que nos están escuchando en la emisora, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de sembrar en el campo, ninguno, todos son citadinos, todos compran el arroz. Entonces, para ningún campesino, pues, se le va a ocurrir, ¿verdad? Dejar crecer juntos un cultivo con una cosa mala. Siempre, 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 este va a estar, como se dice, podando el cultivo. Y entonces, hay etapas, ¿no? Las etapas de preparar la tierra, pues, arrancan todo lo que no va a servir en la siembra. Y dejan el terreno limpio, luego siembran la semilla, ¿verdad? Siembran la semilla. Luego, hay un momento en el que nace la semilla, crece y fertilizan la tierra. Y ahí, echando el abono en la tierra, pues, existe la posibilidad de que crezca la maleza alrededor. Entonces, el campesino vuelve a limpiar el terreno. Y es ahí donde, donde existe el peligro que dice el texto, ¿no? De poder arrancar también lo otro. Bueno. Y tiene que estar en ese constante trabajo de estar limpiando hasta que logra la cosecha. ¿Por qué es contradictorio esto? Dejar crecer la cizaña junto con el trigo. ¿Por qué es contradictorio? Porque recuerden que la vida del ser humano es así. Nosotros vivimos con dos grandes decisiones en la vida. Uno tiene en la vida dos grandes decisiones. O escoge el camino del bien, o escoge el camino del mal. ¿Usted tiene la posibilidad de obrar bien? O tiene la posibilidad de obrar mal. ¿Qué es lo que hay en medio? Decisiones. Las decisiones son importantes. ¿Por qué? Porque las decisiones solamente las puede tomar usted. Porque las decisiones son las que deben estar siempre pasadas por la voluntad de Dios. O sea, es decir, yo quiero esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta. Y por ahí debo pasar mis decisiones. Entonces, frente a esta comparación, den usted la decisión del dueño del campo. Y dice, a él le preguntan, arrancamos la cizaña y él decide que la dejen crecer juntas. al final, que se esperará que el trigo dé fruto y que la cizaña, por ser cizaña, pues tendrá también su consecuencia. Entonces, lo mismo pasa. No está, no es que aquí nos demos golpes de pecho y pretendamos salir de esa realidad. Porque hay personas que creen, que creen que, o satanizan totalmente el mundo. Entonces, y pretenden vivir, vivir, como se dice, como si no, como si no lo habitaran el mundo. Y entonces, cuando se cae un fanatismo peligroso, el fanatismo nos puede llevar a aislarnos, a destruir la comunidad, porque ustedes son del mundo, yo no soy del mundo. Porque ustedes, y empezamos a excluir, y empezamos a seleccionar. Usted en medio del, de la realidad del mundo, puede también decidir vivir bien. Usted puede vivir y discernir qué es lo bueno para usted y qué es lo que no le sirve a usted. En medio de todo eso, lo que hay son decisiones. Por eso, miren, voy a, no sé si voy a ser fatalista o duro con esto, pero lo que pasa en tu vida, tiene un punto de partida. Es lo que tú has decidido ser. no es el destino, no es, eh, Dios que, que te castigó, no, si estoy hablando de cosas malas, no, en la vida, pero, lo que tú, lo que tú vives, lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú sientes, lo que tú realizas, todo eso, tiene un punto de partida. Es lo que tú has decidido ser, lo que tú has decidido tener, lo que tú has decidido construir en tu vida. Entonces, ¿cómo así, padre? yo pienso en aquellas personas que a diario le dicen a uno que andan cargos de conciencia en su vida por su enfermedad, ¿no? Y entonces, eh, dicen, padre, esto es un castigo de Dios. piensa usted en aquella persona que, que muere de, o que puede morir de cirrosis. ¿Cuántas veces no le dijeron, no tome, no beba? O aquel que, con un cáncer en los pulmones, le dije, ¿por qué tiene ese cáncer? Es que fumaba mucho, padre. Fumaba mucho. ¿De quién fue la decisión? ¿Cuántas veces no fuiste al médico y te dijeron, la decisión que estás tomando frente a tu vicio te está llevando a la muerte? Y dijo, no importa, de algo nos tenemos que morir. Cuando usted va al médico y le dicen, este, este se va a hacer todos los exámenes de triglicéridos, de azúcar, de colesterol, y dice, ¿tiene el colesterol arriba? Ay, pero este fin de semana es el cumpleaños y ahí tiene que haber pelanca. O chunchullo, chancho, chicharrón, chalchicha, todo eso frito. Y usted, no importa, de algo nos tenemos que morir. Si me muero, me muero feliz. Decisión. son decisiones. Y se los pongo así, sencillo, pero, pero piensen en la vida espiritual, ¿cierto? En la vida espiritual también tenemos esa posibilidad de, de optar. Y esa opción, esas decisiones, tienen una, tienen detrás un respaldo de Dios muy bello y se llama libertad. ¿Cuál es el problema entre ese trigo y esa cizaña? Y es que nos dejemos contaminar. que, que siempre tendamos a, a contaminarnos cuando no sabemos tomar decisiones. Yo les digo a los muchachos que atienden la universidad, cuando, cuando cometen errores y vienen y se sientan cuando lo llevamos a que nos expliquen por qué cometieron los errores, siempre dice, es que este, es que estaba pasando por muchos problemas. Y entonces, eso me llevó allá a eso. Y yo les, yo siempre les pregunto y les, les digo, ¿cómo piensas tú que un problema se va a solucionar con otro problema? ¿Cómo esperas tú que la solución sea buena? Todos saben que un problema si lo pretende solucionar con problemas, ¿qué va a traer? Otro problema. Otro problema. Entonces, es como el muchacho que, que miente. Y que miente porque cree solucionar el problema con la mentira. Entonces, le diré, mira, te has metido a dos problemas, porque cuando te descubran te van a castigar por mentiroso y por el primer, la primera situación. Entonces, entonces, es, 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 es la decisión frente a la vida. Y hoy, eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Es, es, vivimos en una realidad y el reino está construido en esa realidad. pero al final, lo que tienes que dar es fruto bueno. Fruto bueno. Entonces, eso es lo que se espera. Siempre habrá la posibilidad del mal. Entonces, es como, como la persona también que no, que no es feliz en su matrimonio y pretende buscar la felicidad en otras cosas o con otras personas. Un problema no se puede solucionar con otro problema. Entonces, hoy tendríamos que hacer un examen de nuestras decisiones. Cuando uno, cuando uno se sienta a discernir, hagan este ejercicio ustedes un día, siéntense a discernir sobre qué están decidiendo ustedes. ¿Qué les va a beneficiar? ¿Qué les traerá? ¿Qué ganan con esa decisión? ¿Qué les aportan su vida? ¿Asumen las consecuencias de eso? ¿Qué ganan ustedes? Sobre todo, piensen cuando les toca tomar decisiones en los momentos difíciles, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, que es cuando uno toma más rápido decisiones, en el desespero de querer salir. Por eso, la figura del ahogado, el ahogado, no es el ahogado, el ahogado, el que está ahogándose, ¿qué hace? Si usted le acerca algo, se agarra de eso, ¿qué? Le acerca. Si usted se acerca a quererlo salvar, pues se agarra de usted. Y si usted no tiene la estrategia, no tiene la destreza, pues se ahoga también con él. Porque en la fuerza que el otro tiene, pues lo puede acabar. Entonces, así pueden ser los problemas. A veces, aparentemente, tienen la fuerza. Si le llegan los problemas en la debilidad, pues lo pueden acabar. Pues pueden acabar con usted. Si le llegan los problemas, aún sintiéndose débil, pero con Dios, sale. Sale de ellos. Entonces, ¿cómo estás tomando decisiones? Es la gran pregunta. Y allí, frente a eso, ¿sobre qué tiendes a optar? Porque hay dos dos cosas que son evidentes. ¿por qué la persona decide por el mal? ¿Por qué a veces decide por el mal? Porque está la orden del día. Porque es lo aparentemente más fácil. Porque se te ofrece con muchas ofertas. Pare de sufrir. Pare de sufrir. por eso yo en esas religiones donde tienen esos rótulos grandes, pare de sufrir. No sufrir. Lluvia de milagros. Entonces, el que busca a Dios por eso sucumbe. ¿Por qué? Primero Dios no le quita los problemas. Dios le reorienta la vida frente a los problemas. Pero no los va a quitar. Porque quien los quita es usted. Quien sale de ellos es usted. y si Dios se los pudiera quitar se los quita. Le aseguro que uno hace fuerza para volverlo a agarrar. Entonces, eso de padre de sufrir. No, tome decisiones. Tome decisiones. entonces, piense usted en esos matrimonios indecisos. Que un día están bien y otro día están peleando. Y lo involucran a uno ahí. Y entonces uno les da consejo, les dice, y se animan y uno hasta se cree el cuento con ellos. y uno allá. Y después da la vuelta y están en lo mismo. Y están en lo mismo. Entonces, ¿de quién el problema? Entonces, ¿por qué? Porque no hay decisiones. O porque las decisiones son quizás sí, quizás no. Tal vez sí, tal vez no. Y entonces le justifican a uno diciendo difícil. lo bueno cuesta, claro que sí. Por eso uno cuando logra algo bueno lo cuida. Porque le costó. Y pongo este ejemplo para terminar. Piensen en el niño. En el niño que pedagógicamente el papá le dice gánese las cosas usted. Y entonces el niño quiere un juguete. entonces el papá o la mamá llegan a un acuerdo con él. De la mesada que yo le doy a usted para el colegio ahorre la mitad. Y cuando tenga la mitad para el juguete yo le doy la otra mitad. Entonces el niño hace el ejercicio porque lo desea y logra y logra conseguirlo. Logra conseguir con el ahorro la mitad y luego consigue el juguete. ¿Lo va a prestar así por así? ¿Por qué? le costó le costó hambre le costó dolor le costó tiempo le costó sacrificio y por eso lo cuida por eso no lo presta pero no porque sea egoísta sino porque sabe el precio de eso. entonces el precio de una buena decisión te va a llevar a cuidar esa decisión te va a llevar a perseverar en esa decisión el precio de una buena decisión pero cuando no tomas buenas decisiones relativizas la decisión y no la cuidas y puede ser que seas feliz un rato pero después lo puedes perder pero después lo puedes negociar y lo pierdes entonces dirámosle al Señor hoy en esta mañana que nuestras opciones de vida nuestras decisiones de vida estén siempre pasadas por la voluntad de Dios el querer de Dios Dios siempre quiere algo bueno para ti siempre siempre pero siempre será tu decisión siempre será tu compromiso frente a eso que decides frente a eso que optas y desde ahí serás responsable de lo que construyes en tu vida desde ahí tú serás consecuente con lo que tú has decidido ser con lo que tú has decidido querer tener en tu vida pidámosle al Señor que hoy nos bendiga y que ojalá que lo que decidamos sea siempre su voluntad amén amén